Cambiamos de asunto. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha afirmado este lunes que cree que las relaciones entre Turquía y Rusia se normalizarán rápidamente. Asimismo, el presidente turco lamentó el incidente ocurrido el año pasado en el que Turquía derribó un avión ruso. Escuchemos. Tras la carta de reconciliación que envié a Rusia, creo que este nuevo desarrollo de nuestras relaciones será bueno para ambos países. En la carta que envié a Putin expresé mi tristeza por el incidente y le recordé las oportunidades de cooperación abiertas para nosotros en Medio Oriente. Creo que normalizaremos nuestras relaciones con Rusia rápidamente, dándole fin a la situación existente, que no es del interés de ninguno de los lados. Erdogan anunció esto el lunes durante una cena para romper el ayuno por el Ramadán. Las sanciones comerciales y la advertencia de viaje sobre Turquía entraron en vigor desde que Turquía derribó un avión de combate ruso en noviembre pasado, cuando éste se encontraba realizando una misión en Siria, provocando la muerte del piloto. Ankara señaló que el avión había entrado en el espacio aéreo turco, algo que Moscú negó. Putin, por su parte, dijo que las medidas no serán levantadas a menos que Erdogan se disculpe personalmente. CCTV, en español.